¡Qué dolor siente mi corazón! ¡Y es con ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! Él es la nueva sangre de la dinastía Aymara ¡Brian Aymara! Y ahora sí, yo estoy feliz, muy contenta, bien acompañada con alguien que pertenece a una dinastía de grandes artistas y muy reconocidos dentro de nuestro país y fuera también Así que yo quiero que me regale un aplauso bien fuerte, por favor para recibir a Brian Aymara que está con nosotros ¡Bienvenido, mi querido Brian! Muy buenas tardes y noches a toda la gente que nos ve a través de Canal 1 Internacional Gracias a la invitación de Marquito Cardona y toda la producción de Parra Total Muy agradecido y dispuestos a responder todo lo que nos pregunten y a pasar la genialidad Todo lo que las chicas quieren saber, por ejemplo, empezando, si es soltero Como siempre, ¿no es cierto? Como siempre, claro Solterito y sin compromiso para las chicas ¿Qué diré, pues? Solo la mamá dice que es la dueña de su corazón, la mamita, ¿no es cierto? Justamente por eso queremos preguntarle, mi querido Brian Un tema que sabemos que a la gente le gustó muchísimo, que llegó al corazón del público Y yo creo que al corazón de todas las madres ecuatorianas es justamente este tema que habla de la madre, ¿verdad? Sí, un tema con un significado muy grande, lo hemos hecho a ritmo de un balsecito muy bonito Que llegó al corazón de todas las madres del Ecuador y el mundo entero Pues una aceptación muy grande con ese tema Y lo hemos dedicado a mi madre, Margarita, un saludo muy grande que le mando Y a mi abuelita, Laura Ruález, un saludo muy grande que está en el cielo, que me cuida desde arriba Pero lo hemos hecho con mucho cariño para ella y para todas las madres del mundo Oh, qué lindo, un aplauso Ahí tiene un montón de mamacitas, de mamitas, que seguramente son sus fans ¿Quiere cantarles un pedacito a las mamitas? ¿Esa mamacita sí ve como hace la mano? Sí, sí, muchas gracias por lo que me ha venido a ver Y bueno, este tema va para ellas, sí, dice más o menos así Madrecita, madre linda, yo te amo Te amo con todo mi corazón Madrecita, madre linda, yo te amo Te amo con todo mi corazón Muchas gracias para todas las madrecitas Ahí está, con cariño para todas las mamitas lindas También hay nuevos proyectos y por supuesto sabemos que estás ya en la promoción de un nuevo tema Así que cuéntanos, este ya no es para la mamita, este es para las chicas, ¿no es cierto? Para las chicas, claro, vamos, para toda la familia creo que vamos a rezar Este tema se titula, ven mi amor, de la autoría del maestro José Luis Carvalho Un bonito, una bonita cumbia, ¿no? Que está, estamos en el proyecto de la gira de medios, ¿no? Y esperamos que igual, de igual forma sea del agrado de todas las personas que han seguido siempre mi corta carrera musical Bueno, cortita, pero sabemos que desde pequeñito, ¿no es cierto? Se lleva en la sangre, lo que se le da no se hurta, eso ya se tiene en la familia Sabemos que tú estás feliz promocionando este nuevo tema Dos años ya de carrera, ¿verdad? Sí, sí, dos años, muy corta mi carrera, pero hemos desde muy pequeños con mi papá, mi hermana, Tamara Imara Gustavo Imara, un saludo muy grande Y hemos venido desde muy pequeño, yo subí a los escenarios a bailar con ellos, ¿no? Y bueno, me siento orgulloso y desde muy pequeño ya estaba en el mundo de la música Bueno, pues sabemos que te va a ir muy bien de todo corazón Te deseamos lo mejor de la suerte, por supuesto, que se necesita de muchísimo trabajo en esta carrera Y también sabemos que tienes el respaldo de tu familia Así que para todos un abrazo inmenso Yo quiero que me regale un aplauso bien fuerte, por favor, para Brian Imara Que dentro de poquitos instantes nos va a estar cantando ya su nuevo éxito Para escuchar buena música viene alguien que pertenece a una dinastía Y ya estuvimos con él, ya sabemos qué es lo que nos va a cantar Así que lo vamos a recibir por Brian Imara Fuerte, fuerte los aplausos Hola, nena, tu madre, madrecita en tu vida Madrecita, madrelita, yo te amo Te amo con todo mi corazón Madrecita, madrecita, madrelita, yo te amo Te amo con todo mi corazón Perdóname, perdóname, mamita Muchas veces yo te hice llorar Perdóname, perdóname, mamita Muchas veces yo te hice sufrir Madrecita, madrecita, madrelita, yo te amo Te amo con todo mi corazón Madrecita, madrelita, yo te amo Te amo con todo mi corazón Nunca olvidaré Nunca olvidaré de tus consejos Nunca olvidaré de tu amor Nunca olvidaré de tus consejos Nunca olvidaré de tu amor Música Madrecita, Madre linda, yo te amo, te amo con todo mi corazón Madrecita, Madre linda, yo te amo, te amo con todo mi corazón Dios amado, bendice a mi madre, Dios amado, llénala de tu amor Dios amado, bendice a mi madre, Dios amado, llénala de tu amor Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios Pronto nos veremos en el cielo, sea fiel, sea fiel al Señor Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios Un día me dijo mi madre, nunca te apartes de Dios Extraño tus caricias mamita, extraño tu amor mamá Extraño tus caricias mamita, extraño tu amor mamá Que se escuche, que se escuche fuerte los aplausos Les gustó mamitas Las mamitas estaban ya así con la lágrima en el ojo Mayrita Estaban ahí felices Más fuerte, más fuerte Pero que se escuche Pero hagámoslo de otra manera Ahora, Brian, 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 Brian Está listo Brian para cantarnos Y por supuesto para todas las mamitas que les llegó este tema del corazón Vamos a seguir cantando, ¿no es cierto? Así es, pues regresamos nuevamente con Brian Aymara Fuertes los aplausos Listo a cantarnos Soy la nueva sangre de la dinastía Aymara Brian Aymara Que dolor siente mi corazón Y es con ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Que dolor siente mi corazón Y es con ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar La nueva sangre de la dinastía Aymara Gracias Aymara Que dolor siente mi corazón Y es con ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Que dolor siente mi corazón Y es con ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Oh, 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 oh Y gracias, feliz, feliz porque la familia sigue creciendo Sobre todo en la música Vamos a la pausa La Dinastía Aymara Vamos a la pausa ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo La nueva sangre de la Dinastía Aymara ¡Brian Aymara!